El proceso voluntario de sectorización de docentes aplicado por el Ministerio de Educación y que comenzó a regir de enero del 2016, ha traído como resultado el déficit de 46 docentes en el circuito Puerto López y Salango. Bueno, en realidad el proceso de sectorización está en marcha. Lo que culminó el 29 de febrero es la posibilidad de inscribirse. Se inscribieron alrededor de 15.700 docentes. Estamos muy preocupados por el déficit de docentes que existe a nivel de Puerto López, Salango, los dos circuitos. Razones que se han acogido a la sectorización de muchos docentes. Esta es la cifra oficial que presenta la administradora del circuito hasta el 24 de mayo del 2016. Estamos solicitando al distrito Jipijapa, al cual nos corresponde, de que se nos reemplace los docentes que han salido. Solo en la unidad educativa Isidoro Barriga se han acogido a este proceso seis profesores, adicionando un déficit de 11 maestros que venían arrastrando el año anterior, lo que da un total de 17 profesores. Aparte de la sectorización ya existía un déficit de profesores, prácticamente de 11 profesores, porque actualmente con lo que es los seis docentes de sectorización y el otro déficit de profesores tenemos un total de 17. Las otras siete unidades educativas que integran este circuito con sus números de profesores que se han acogido a este proceso voluntario son Filomena Chávez Mora, con siete, provincia de Maraví, nueve, doctor Jaime Roldós, dos, Jaime Roldós de las Tunas, uno, Jorge Pín Castillo de Río Chico, uno, dos de agosto, cinco, y Felicísimo López, cinco. Entonces ellos de una u otra manera han vivido en otro cantón y las autoridades del distrito lo que han hecho es prácticamente ubicarles cerca de su lugar de origen. La ausencia de maestros que se registran en el cantón ha sido informado ya a las autoridades correspondientes. Se ha informado, se ha oficiado y están trabajando en esto, pues nos dicen que tenemos que esperar, que justamente como esto se ha acogido en todas las provincias de los cantones afectados principalmente, entonces está totalmente trabajando en eso. No obstante, hasta el momento estos establecimientos educativos han reforzado sus clases con la ayuda de maestros del área de educación inicial y otros del área vespertina. Prácticamente están ellos dando clase en estos paralelos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que prácticamente el estudiante no se atrase con lo que son las labores académicas. Y también esto por la mañana, por la tarde los compañeros inicial también, a partir de hoy día, ellos van también a colaborar y dar clase a través de un horario respectivo que el día de ayer ya se le entregó a ellos. El Ministerio de Educación ha implementado un programa que permitirá a aproximadamente 65.000 maestros acogerse a este proceso.